¡Es ese sábado! ¡Es ese sábado! Ciego de dolor, en su vuelo torpe, en los ojos sin ojos La casa estaba llena de secretos y el incendio Parecía extraño, como aquel crimen de los Atrapados en el ascensor, sin resolverse Era como un juego de niños, un juego maldito Un juego de experimentos y le va con su aguja y pincha Los ojos hunden la aguja firme ¡Una eterna! ¡Estancia! ¡Venida! 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 Música 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 Música